Amigos sean bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy vamos a hablar sobre Venom 2 o Lederby Carnage ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Y la verdad es que yo tenía planeado de otra forma este video ya que lo pensaba hacer como un vlog Pero hasta el final después de que vi la pelicula ya no me quedaron ganas Entonces el día de hoy les voy a contar mi opinión sobre esta pelicula Y voy a hablar con sumamente todos los spoilers que se puedan de forma libre Ya que si me quiero expresar sobre esta pelicula porque creo que si Fue un golpe bajo saben un golpe muy bajo Ay mi perro Creo que nunca se los había enseñado amigos pero ella es mi perrito Es mini Miren aquí está Ahorita está durmiendo Pero bueno quería que pues por lo menos la conocieran Ella pues siempre está conmigo cuando grabo los videos Aunque luego se ronca muy fuerte O ladran Bueno regresemos con el video Diles adiós mini Gracias adiós Adiós Gracias a todos Después de esa bella interrupción Amigos hablemos sobre Lederby Carnage Yo tenía expectativas altas sobre esta pelicula Yo si les soy sincero no había visto Venom 1 Pero bueno vi un resumen con el FedeLobby y dije Ah pues vamos a ver que propone esta nueva entrega Venom 2 Yo si les soy sincero ya me había spoileado la escena post créditos No sé porque pensé que era falsa o sea con el inicio que tenemos yo pensé que pues dije Ah debe ser algo que no subió Pero ya después vi que no era falsa y dije oh por dios Wow 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 Y eso me despertó más la curiosidad por ver que iba a pasar en esta película Pero aquí es donde empezamos mal Mal la pelicula Porque seamos o sea si les soy sincero amigos yo creo que es una pelicula que vería una vez y no creo volver a ver Eso tuvo que doler La verdad es que si me la pasé bien me gustó hasta cierto punto la pelicula Pero ya cuando la analicé bien la pelicula es demasiado corta pero demasiado O sea yo cuando entré a la sala dije ah vamos a tener una pelea y vamos a tener pelicula intermedia Y ya la pelea final donde se van a agarrar a Guamazo sabroso FUIMOS TIGBADOS Pero no es así o sea tenemos primero una pelea de Venom contra Eddie y después tenemos ya la batalla contra Carnage Y ya se acabó la pelicula o sea literal la verdad es que creo que es una forma muy sencilla Pero yo ya estoy o ya estamos acostumbrados a que tengamos películas largas o sea que tengamos varias escenas de acción Y no estoy diciendo que sean malas sino que la verdad el diseño de Carnage el diseño de Venom se ve muy genial Está muy bien hecho Creo que un punto malo es que si ocupan mucho esta técnica de hacer las peleas hacer las tomas o cuando salen en la oscuridad Para que así no tengan que detallar tanto el CGI Solo en una parte se ve muy clarito como se ve Carnage Y en lo demás pues las peleas son en la oscuridad y la verdad eso es algo que yo no podía distinguir bien Porque Carnage es también un rojo muy oscuro entonces no sabías como quien le pegaba a quien Le quitas lo divertido a la vida Algo bueno es que si me gusta esta relación que tenemos como de Eddie con Venom La verdad está muy cool porque vemos como uno necesita del otro Y la verdad es que también Carnage está muy cool O sea Claytus Cassidy si está pues si tenemos varios huecos argumentales como el hecho De que pues él tuvo poderes quien sabe por qué solo porque mordió a Venom y ya Bueno mordió a Eddie y de repente su sangre se empezó como a transformar en él Maravillosa jugada No te explican nada más no sé si en los cómics es así pero no en la película no te dicen nada Y después tenemos una escena todo transcurre en que Carnage quiere recuperar a su novia y hace todo lo imposible para recuperarla Y tenemos una escena muy rara pero rara rara porque Carnage es un simbionte pero en esta película te lo ponen como si hubiera tenido el chip 5G Ya que de repente saca unos tentáculos y se mete en el puerto web salir de una computadora Y como que se empieza a como si fuera Ultra T el de Ben 10 y se mete a la computadora y como que la actualiza y le muestra todo O sea eso no tiene ningún sentido o sea nada nada de sentido La película es graciosa eso si tiene muchas escenas de comedia eso se agradece Pero les digo a mi no me acabo de convencer creo que es una película que tal vez vería si la están pasando en la tele en el canal 5 o bueno en un futuro Porque amigos esta película yo creo que es de esas que en la vida vuelvo a ver Oye tranquilo viejo O sea yo creo que ya vi esta vez y es como ah bueno ya sé que existe la película ya la vi pero no la pienso volver a ver Luego tenemos este final que siento que también está como un poco raro Y ya después de que terminas de ver la película tiene sentido Porque Carnage tiene yo pensé que le iban a ocupar para las siguientes películas de Venom Pero resulta que no O sea resulta que bueno Carnage después de que es liberado porque le echan fuego y le echan el ruido Pues se separa de Claytus Cassidy y se como que este bicho que es Carnage se lo come Venom Y ya ahí muere y después Venom le muerde la cabeza se come la cabeza de Claytus Cassidy Por un demonio lo que faltaba Yo si pensé que iba a durar para otra película pero pues resulta que no Y con esto llegamos al punto más importante y por lo que creo que vale toda la película O sea podemos descartar toda la película pero con la escena pues Claytus creo que ya tenemos suficiente Ya que como les digo yo me despoilé entonces pues ya no fue tanta sorpresa para mí Este resulta que Venom está en la playa porque su sueño era ir a la playa Sentir la arena en los pies ya saben típico de Venom Y ellos están en un cuarto de hotel y están viendo una novela Y de repente como que se cambia de universo como que hay una así Quien sabe que pasa y ya están en otro lugar Es otro cuarto es otra ambientación y están viendo las noticias Ya no están viendo su novela mexicana De repente se cambia de canal también y ya no está viendo su novela mexicana Sino que ya está viendo al Daily Blue Girl y se encuentra con J. Jonah Johnson Pero el J. Jonah Johnson que tuvimos en Far From Home Y este le dice Amenaza arácnida a Spider-Man resulta ser Peter Parker Palabras más palabras menos amigos y nos muestran a Tom Holland O sea ya con eso te están diciendo Mira todo lo que hicimos en esta película y la pasada ya no importa Porque ya no está en su universo ya está con Spider-Man y ahora ya va a tener su araña en el pecho O sea es lo que te están diciendo con esta escena que todo lo que hicieron ya no importa No lo tomes en cuenta porque pues ya no viven O sea ya está en otra tierra ya está en el universo de Marvel Y ya se va a agarrar a golpes con Tom Holland Y ya la verdad es que siento que fue una película que como les digo no la volvería a ver la verdad Si es disfrutable en su momento si te la pasas bien pero no la volvería a ver Pero saben no fue tan malo la experiencia que tuve ese día en el cine Porque en la dulcería por 30 pesos nos dieron esto Una palomera en forma del mazo de Harley Quinn La verdad amigos es que esto es demasiado útil a la hora de ir a el cine Porque pones tus cositas de aquí y se los vas pasando y no tienes que estar estorbando Por 30 pesos fue algo muy increíble y nos lo rellenaron de palomitas Entonces tuvimos palomitas de sobra y fue algo muy cool Bueno si la verdad está muy cool esta cosa Fue lo mejor de ese día y de la película en general Las palomitas y la palomera Pero bueno amigos como conclusión final Como conclusión de toda esta película Creo que Venom 2, Venom Leatherby Carnage Solo fue para decirte Venom ya no va a estar en este universo Ya va a estar en el de Spider-Man, en el de Tom Holland Pues ya con esto quien sabe que ya vaya a pasar con Morbius Porque ya ven que también aparece el buitre Y también salen posters de Spider-Man Pero creo que es el de Sam Raimi Y ya no sé que vaya a pasar con esto Pero creo que Leatherby Carnage fue una película más del montón Que sirvió para ponerte una escena post créditos Que siento que si no me lo hubiera espoilado La hubiera disfrutado mucho en el cine Pero bueno amigos por mi parte es todo Espero que les haya gustado esta opinión ¿Tú qué piensas sobre esta película? ¿Te gustó o no te gustó? La verdad que decenas de los personajes fue increíble Déjame en los comentarios qué piensas al respecto Y suscríbete al canal que ya estamos a punto de llegar a los 2100 suscriptores Te dejaré mis redes sociales en la parte de abajo En Instagram es donde subo más cosas Y luego donde realizo algunas dinámicas Como de preguntas, respuestas Enseño partes de mi colección como más a detalle Entonces pásate por una vuelta y ahí lo subí Esto lo dejo hasta aquí y recuerda Hay películas que solo sirven para decirte Todo lo que hicimos ya no importa Nos vemos en un siguiente video Despídete Mini Dile muchas gracias a todos los que me conocieron Gracias por cuidarme Y gracias por siempre tratarme muy bien Yo los voy a estar cuidando desde otro lugar Y nunca me olviden Hasta la próxima amigos Hasta la próxima Mini Gracias por todo